El resultado de un recurso legal promovido por el consejero Alfonso Partida Caballero ha tenido respuesta del tribunal competente. Esto afectará a casi medio centenar de empleados del Poder Judicial. El Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco acaba de resolver el día de hoy una suspensión en favor de un servidor que afecta a los nombramientos que realizó Celso Rodríguez en el Consejo de la Judicatura, que son más de 40 aproximadamente, entre presidentes de comisiones, entre directores de área y coordinadores de sección. Asegura el consejero que muchos de los perjudicados son familiares del presidente del tribunal. El Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco